Saludos amigos, bienvenidos al podcast que analiza la noticia política local e internacional mejor que a nadie en el mundo con Eleuterio Quiñones. Análisis Neutral Aquí estamos señoras y señores, nuevamente con el más que sabe, vamos a ver que comenta en el día de hoy. Don Eleuterio Don Elo Oh di que puedes ver con la luz del amanecer lo que orgullosos aclamamos al comienzo de la nochecer. Muy pero que muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Señoras y señores, estamos aquí celebrando, celebrando en grande por el triunfo de nuestro presidente Donald Trump. Súbelo, 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 súbelo. El resplandor de los cohetes, las bombas estallaron en el aire, fue prueba durante la noche que nuestra bandera seguía ahí. Ponte la mano en el pecho, Juno. Oh digamos que aún ondea, la bandera adornada con estrellas, en la tierra de hombres libres, y el hogar de los bravos. Sí, señor. Y claro, lo puso el himno en español interpretado por nuestro técnico, Chuito. Nuestro técnico. Térnico, Chuito. Y ha empezado para los puertorriqueños que todavía no saben inglés, pero que ya deben estar haciendo la transición, porque la estadidad está a la vuelta de la esquina, y esta vez sí que sí. ¿Está en gran? Sí, sí, sí. Y entonces, estamos celebrando el triunfo de Donald Trump, señoras y señores. Yo sé que muchos de ustedes se sienten una... Junior, cuando tú te levantaste por la mañana el miércoles, ¿tú no sentiste el aire? Era más puro, más limpio. Yo lo que sentí fue una pescosa de viento. Esa es la cuestión de la violencia de ustedes. Ustedes, los puertorriqueños, son gente violenta. Nosotros somos románticos, los americanos. Sentimos aires de paz y progreso. Y tú vienes y dices, yo sentí una pescosada, un viento... No es eso, Junior, no es eso. Un viento que... Aquello parece un temporal, pero ¿qué me haría? Bueno, señoras y señores, yo sé que ya Puerto Rico puede dormir en calma por la noche, y definitivamente... Tromcano. Oye, y... ¿Usted cree que estamos más cerca ya de... Todas las probabilidades... De el Estado, del Estado. Sí, sí, sí. Todas las probabilidades... Mapala esta... ¿Qué? Mapala, es que se llama la candidata demócrata. Kamala. O Kamala. Todo era jisita. Todo era... ¿Cómo? Ja, 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 ja. Todo era con jisita. Ja, 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 ja. Se reía de todo. Ja, 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 ja. Bueno, sí. Cuando vino aquí, que fue a la calle Loíza, que le jasparon con un piqueta, con unos panderos, y ella... Ja, 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 ja. Hasta que alguien le dijo, mire, este vicepresidente, están hablando peste de usted. Ja, 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 ja. Ahí se acabó el amor. Ahí se acabó el saco. Es que yo creo que con todos los acontecimientos de los últimos meses en Puerto Rico, la estadidad como que echó para atrás. No, 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 pero ahora va para adelante. Porque mire, primero, Kamala viene y la insultan. Si hubiera ganado, pues ya usted sabe, pero no ganó. Entonces, está lo de la papeleta del día de las elecciones. Oh, sí, sí. Eso tiene que haberle caído. Si lo mío fue un ventarrón que me dio en la cara, esas papeletas a Trump. ¿Por qué? Porque Kamala aquí ganó como por un zafacón de votos. ¿Kamala ganó aquí? Por un zafacón. Ay, Cristo. ¿A usted no lo sabía? Cristo, no me digas eso. Junior. Porque aquí decían, se decía, se creía, era como un humor, como una... Como una fábula de que Puerto Rico era demócrata, pero nadie lo podía probar. Pero ahora, con esa papeleta... Ay, Dios mío. Señores, han metido la pata una vez más. Este país no aprende. No aprende. Usted no meta la pata, caballero que me escucha. Caballero que nos ve. No meta la pata. Usted coja la manita y... Métale el dedo. Ponche. Ponche la manita. Suscríbase. Esto es gratis. Esto no hay como... Hay otros sitios por ahí que cuestan cinco pesos mensuales. ¿Usted los ha visto, verdad? ¿De veras? No, no, no. Esto no. Esto es gratis. Esto es gratis para que usted se divierta, para que usted goce, para que usted exprese todo lo que siente de corazón. Y también pueden enviarnos... Oye, y lo bueno es que dentro, debajo del podcast, usted puede escribir sus comentarios, que hoy se los vamos a dedicar porque los tenemos medio abandonaditos, porque hemos tenido invitados. Este, de hecho, de hecho, de hecho, uno... Y los Gmail, y los Gmail, y los Gmail. Ah, este, escriba análisis neutral, con R. R al final. Exacto. Algarroba. Arroba. Gemail.com. Gemail.com. Vamos a empezar por los Gemail y después tú dices. Gemail, déle a los Gemail. Me escribe Stephen Santos. Stephen Santos. Sí. ¿Qué dice Stephen? Don Elo, bendición. Dios me lo bendiga. Saludos al Pidio, al comunista de Closet Junior Labrame, el cliente favorito de China. A Pocho Santini, y por si acaso, a Chuito, el utility del programa. Hoy está... Hoy es Mr. Director. Sí, fue por eso. Don Elo, vaya haciendo cutting. ¿Qué es eso? Cast... Casting. Siga leyendo. Casting. ¿Qué es eso? Siga haciendo casting. Ajá. ¿Qué es eso? Como prueba. ¿Para qué? Ah, prueba. Para el nuevo animador en el podcast. Ah, que vaya haciendo audiciones para un nuevo animador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien por qué? Dice aquí, las navidades están cerca y Junior se va a jaltar de morcillo y turrón estas navidades y va a terminar tapado otra vez. Este se jode antes que llegue la estadidad. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Espérate, 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 hay más. Don Elo, ese muchacho está mal. Junior Labrán va a ser culpable de traerle una epidemia a Puerto Rico comprando en China. Se debe clasificar como tejorista. ¿Qué es eso? Entre las morcillas, las camisas chinas, así no se puede pedir la estadidad. ¿Y sabe cómo acaba? ¿Cómo? ¡Cresto! ¡Cresto! Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Las morcillas no, eso va. Oye, tú no aprendes. Desde la tapajera del año pasado, yo no he vuelto a tocar un turrón y cuidado, y la gente es mala. La gente es traviesa, por no decir mal. Pero es que ¿por qué será cuando usted trata de dejar algo, es cuando más se lo ofrece? Diga, exactamente. Si usted está a dieta, ay chico, pero comete esto, si total esto no te va a hacer nada. Un día, ¿qué, qué, qué? Un día, comete esto, comete este... Mañana sigues la dieta. Exacto. No. No, no. Estás dejando de beber. Ahora, le digo una cosa también, la tentación es grande, porque a mí me encantaba el turrón. Sí. Ese duro, el de alicante. Sí, el calicante. Alicate, no, alicate. Bueno, y cuando tú estás dejando de beber, que tú no quieres beber, que la gente... Sí, porque eso nunca... A ti nunca ha estado con él. Esa nunca me ha dado. Está bien. Pero entonces, cuando más la gente te ofrece... Pero date una cervecita, cierto. Esto no es nada. Pero ¿qué tú bebías, no? Yo lo que bebía era whisky con coco. ¿Cotizar? Pues date una cervecita. Date una cervecita, un vinito, que es menos. Eso es menos. ¿Qué? Eso no te va a hacer nada. No, 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 no. Y la gente insiste. La gente insiste. En vez de brindar un apoyo moral y decirle, me parece muy bien que estés así, te voy a servir un refresco, te voy a servir un juguito de china. No, y de verdad, si se identifican contigo, te deberían decir, Emma Junior, yo voy a beberme un jugo de china también contigo. No, eso no va a pasar. Los que están tratando de dejar de fumar, señores, usted deja de fumar y quédense en su casa, quédense en su casa porque no importa donde le vaya, siempre va a venir alguien que tiene un cigarrillo y te va a echar el humo en la cara. O peor, hay cuatro hablando y, no, chico, porque tú sabes que, sí, no, 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 de verdad, de verdad que, sí, está difícil, tú sabes, ah, yo no, eso hace daño. Sí, sí, no, 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 ah, lo otro, Junior. ¿Cuál? Que hay una, y de eso tú debes saber, que a ti te deben haber dicho, que la gente que son pacientes de cáncer, pues le dicen que tienen que bajar o cortar la azúcar, porque la azúcar es el alimento del cáncer. Ah, bueno, sí. Muchachos, tú dejas. Pero yo no bebo mucho azúcar. Pero tú, tú dejas de comer el azúcar y ¿qué es lo primero que te ofrecen? Dulce. Cómete este brazo, espera, una Mallorca no te va a hacer nada. Y la Mallorca empaboná, empaboná de azúcar por encima. Uno la sople y parece una nevada. Sí, y tú tratando de aguantarte, pero es que no puedo comer dulce. Pero está bien. Y el que te ofrece una adonita. Pero mira, no es azúcar, no es azucarada, es glaseada. Por Dios, ¿de qué es el glaseado ese de qué? No, 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 yo le digo a ustedes. No, yo le digo yo que... Bueno, voy para la otra, voy para la otra. Angelito KP4. KP4, Angelito, ¿qué dice ahora? Ya pasó la encuesta final, seguimos con la unión. Me asusté con Chopper la semana pasada. Oye, Chuito le puso un nombre al nuevo programa que vamos a tener aquí. ¿Cómo se llama? Desinformando con Dr. Chopper. Señora, quizá ustedes no saben esto, pero el programa de la semana pasada, Chopper nos dijo 12 minutos, 12 minutos de una información que hubiesen dañado papeletas como locos. En realidad todavía no se sabrían los resultados, porque no había forma de interpretar lo que usted iba a hacer. Después fue que él enderezó la información. Ah, miren, me equivoqué. No, no era eso, era esto. Pero ya había pasado como 12 minutos de... Ay, Cristo. Bueno, dice Don Elo, ¿qué pasó con Eliezer? Nunca vino al podcast. Bueno, lo que pasa es que como Eliezer vive en San Sebastián, él no quiere bajar para acá, para Guaynabo City, para ser... ¿Eliezer entró? ¿Ah? Finalmente entró. Entró a la casa después que... Una de verdad. Después que votó, entró a la casa y se acostó a dormir. No vio televisión ni nada para ver. ¿Para qué? Él tenía que esperar los resultados. Así dice Natal. Natal todavía está esperando los resultados en San Juan. Todavía está esperando que Normando Valentín diga algo distinto a lo que dijo. Sí. Porque él dice, que yo no sé, ¿verdad? Pero hoy jueves, perdón, hoy viernes, perdón, hoy viernes, Natal dijo, Romero está ganando por 5.000 votos, pero hay 48.000 papeletas que no han sido, este... Todavía... Crutinadas. ¿Grutinadas? ¿Qué se dice? Crutinadas. Crutinadas. Ah, crutinadas. Crutada. Crutinadas. 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 ¿Cómo es? Que las han chequeado y las han otorgado. Entonces, él dice, definitivamente, ahí tiene que haber 5.000 papeles. El escrutinio. El escrutinio ese. Así que, Natal sigue esperando y va a ser, después que pierda, va a ser 4 años quejándose. Porque tuvo hasta la semana pasada quejándose de las elecciones del 2020. Ah, pero aquellas no fueron por tanto. Así que, si a mayor cantidad de votos de ventaja tiene Romero, mayor es el grito de Natal, ahí sí es verdad que estos cuatro van a ser difíciles. Rayo. Mira esto. ¿De casualidad sabe por qué la reportera de Guapa tenía un traje color fucha? Yo no me... ¿Quién fue Zacatiria? No, todas las reporteras tenían un color. Debe ser que le dijeron que no podían tener ni azul, ni rojo, ni verde. Ah, eso fue este, Chuito. Ah, que el fondo es azul. Ah, porque... Ah, por el croma. No es green screen. El que me da pena es Kiko, Vlade. Estará cuatro años más encabronado con los pene. Ese muchacho... Ese muchacho, Dios mío, como que se le metió el diablo. Como que... Como... Y no había un... No había un ministro por allí o alguien con agua bendita que le tiraran. Un exorcismo. Sí, para que... Para que le tiraran un poquito de agua bendita en la frente y se le quemara ese pasurín ahí en la tarima. Porque fue como... Como una posesión de un ente diabólico que se... Ay, Dios mío. Ni cuando a uno le pagan para hacer un anuncio que tiene que resaltar las virtudes de ese producto. No, 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 no. Kiko estaba... Estaba pasando. Pero... O sea, un control, pero en descontrol y bendito. Y metió a la mamá también en ese cabrón. Y traigan a Chopito, a Cristian Albelo. Ah, mira, me impresiona ese muchacho. Seguimos con P4. Sí, porque este Chopito, así le decíamos cuando era chiquito, Chopito. Chopito. Sí, sí, el hijo del Dr. Chopin. Por eso. ¿Y de qué habla Chopito? Pero es muy bueno. Él es el analista los fines de semana en el noticiero de las 5 guapas. Pero sabe votar. ¿Ah? ¿Sabe votar? Pues si es un manganzón, ya ha graduado un abogado. Por eso, porque si sabrá cómo es que se llena la papel. No, yo creo que él sabe más que el país. ¿Eso viene en familia? Sí, no, no, él sabe más que el país. Bendición, abuelo. Este Vince Toro. Espera, déjame ver. Sí, Vince Toro. Vince Toro. Vince Toro. Bien. Bendición, abuelo. Bendición, tío Junior. Saludos, Chuito. Dios malo. Saludos a Pocho Saltine. Este pasado histórico martes 5 de noviembre del 2024, en Laja, Puerto Rico. No me dejaron votar papeleta abierta. Mucho menos con sangre como lo tenía planeado. Pero calmé mis emociones. Este es otro como Kiko. Se volvió loco. Hacían falta unos cuentos oscuros para sorcizar a la gente, ¿sabes? Este quería meterle. Este se llevó una agujita y lo que quería era ponerle a eso. Espérate, que aquí voy. No, parecía un tecazo que se ha pullado todos los días. O se pullaba, sacaba sangre. Espérate. Pero dice, pero calmé mis emociones, ¿no? Pero dice, calmé mis emociones. Con lágrimas de alegría voté por nuestro mejor. Ah, bueno, por el presidente de nuestros tiempos. El elegido por el cielo nuestro, papito Trump. Trump alaba a los que vive. Muy bien. La estadidad. Muy bien. Oye, papito Trump, como usted le dice, como que desde el martes para que está callado, ¿verdad? Gracias a Dios. No, no, no. No le ha dado ningún jebato de eso. No, sin embargo, Junior, sin embargo, tengo que decirte, tengo que decirte esto. Me han informado de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Tú sabes de los funcionarios? Los funcionarios. Los funcionarios. ¿De mesa? Sí. Ponga un G doble ahí, Chuito. Señoras y señores, que hubo gente que votó por Eleuterio Quiñones para presidente de los Estados Unidos. ¿Tú puedes creer en una cosa así? No. ¿Tú puedes creer en una cosa así? ¿En serio? Sí. Eleuterio Quiñones, presidente de los Estados Unidos. En Jaikin lo pusieron. ¿Usted me invitaría al Air Force One? ¿Qué es eso? Ay, Dios. Olvídese. Vamos a pasar ahora con los comentarios que Junito tiene allá. Vamos acá. Mira, dice. Espérate, espérate. Déjame, aunque sea, porque, Dios mío, es que tengo un montón de cartas aquí, pero espérate. Una más, una más. Este. Ah, pero si quiere, yo leo esta, es lo que usted busca aquella. Aquí está, mira. Ajá. Hola, Eloy Junior. Lo siguiente es un escrito que sometí al nuevo día, que no sé si salga, pero quiero compartir con ustedes, pues ya otra vez se tocó lo del estatus de las elecciones. Ah, mira esto, mira esto, mira esto, Junior, mira esto, yo no sabía esto. En la independencia o libre asociación dejaré de ser KP4. Por este angelito KP4. ¿Está angelito? Sí. Por la angel Luis Santana, que es WP3GW. Eso no quiere decir que deje de ser radioaficionado, se conoce como KP4, no. Lo que puede pasar es que no se podrán usar más de seis prefijos que la Comisión Federal de Comunicaciones le otorga a los radioaficionados en Puerto Rico. Y esto aplica a todo lo que tenga que ver con las comunicaciones en la isla. Me explico. Seguimos, primero seguimos con el estatus de actuar, o sea, o seamos estados, se mantendrán las cosas con la FCC. Lo único que cambia es que si esto es república, entonces pasan a ser otras letras. Ah, mira, está interesante eso. Un datito interesante. Vamos a ver, vamos a ver con lo tuyo, Junior. Bueno, dice aquí, user 17723. Don Elo, bendición. Dios me lo bendiga. Saludos al señor. ¿A quién? ¿A quién? Al señor embutido Junior Abrams. Ay, bendito. A Elpidio y al cuarto bate, Pocho Santini. Ah, muy bien. Ah, mira, no, no, y mira el quinto bate ahí. El emergente. Mira el quinto bate ahí. Hombre, no, que quité eso de ahí. Yo es que voy a hablar de Chubito y usted parece que era un poco avergüenza. Dice Don Elo. Ajá. Ah, espera, 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 va, cuenta, cuenta, que esto está interesante. Escuche bien. Don Elo vio que McConnell y republicanos no aceptarán nuevos estados que den ventaja al partido demócrata. Sí, pero a McConnell le está ley de doce cortes ya, ya mismo, ese señor está peor que Trump. Digo, pero es que Biden, de Biden, de Biden. ¿Cómo se hace el desafío? No, no, peor que Biden, peor que Biden. Y, 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 no, 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 él está mal. ¿En dónde quedó? Él está medicado. ¿En dónde quedó el poder del voto que profesa nuestra nación? Ese muchacho, Kiko, ya callo. Ese muchacho, Kiko Blake. Ajá. Que trabaja con Sunshine diciendo que los PNP son malos y cabros grandes. Ajá. En el evento de la alianza, igual de cafre que su jefe, Sunshine. Sí, los dos son socialistas, comunistas, tecatos, terroristas. Yo exijo que el programa de Logroño lo saquen y pongan las películas de John Wayne. Oh, lindo, lindo. Un americano de verdad. ¿Tú sabes desde cuándo yo no veo una película de vaquero? ¡Rayos! ¿Desde cuándo fue la última vez que tú viste una película de vaquero? La última vez. No, no, si no, de verdad, no hagas memoria. ¿Yuner por qué? ¿Vas a empezar a botar el humo por las orejas? No. Es verdad. Que pongan películas de vaqueros ahí en vez del programa ese de Logroño. ¿En vez del remix? Sí, sí. ¿Cómo es que es eso? Recordando. Sí, sí. No, pongan películas. Alguien tiene que estar haciendo películas de vaqueros americanos. ¿Usted cree? Yo hace años que no veo. Sí. Bueno, los dos vaqueros aquellos que eran homosexuales, ¿se acuerda? Cristo. ¿Cómo se llamaba aquello? Mira esto. Mira, mira. Chuito, chuito. ¿Había una película esa? Está mal. El, 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 ¿cómo es que le llaman a esos que te ponen? El cateterismo que le hacen a este. Se lo metieron por donde no, ¿eh? Los bypasses míos están transfusados. Esos bypasses no tienen ground. Y por eso te dan. No tienen ground. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué risto! ¡Qué risto! Mire, revivió, reapareció. ¿Quién? Iberniz. ¡Ay, Iberniz, mi amiga de, 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 de la policía de Nueva York. Saludos. De NYPD. ¡Ay, sí! Saludos, Iber, saludos. Repítaselo. Saludos, Iber, saludos. Y a todos los muchachos de NYPD, dígaselo. Sí. Saludation, este, evasion. De NYPD. Es un gay PD. ¡Ay, Dios mío! Dice, saludos, abueloero. Saludos, saludos, mi amor. Y tío Junior, bendiciones. Bendígala. Dios, Dios me la bendiga, siempre. Yo siempre les escribo, pero el tiempo no les da para leer todos los comentarios. En resumen, acá en Nueva York ganó Kamala. Perdieron los Yankees. Jugaron fatal. Se confiaron mucho. Y abuelo Trump ganó la presidencia. Ustedes son el dúo perfecto. Siempre nos transmiten alegría y gozo, sus fieles oyentes. Escuches bien. Sus fieles oyentes de NYPD, New York Police Department. Dale un aplauso, Chuyito. Dale el aplauso. Ahí está. Soy loco por volver a Nueva York un día de esto. Me tiene que decir Iberniz en qué estación es que ella está. Y te saca una foto y me la manda. Está bien con Iberniz. Sí, eso va. Dice Fernando García. Ajá. Elizabeth Torres no salió por no haberle dado una visita. Pues, pues, pues. ¿Qué ha venido? Pues. A lo mejor su destino hubiese sido otro. Pues, pues. Junior, es que de verdad. Bueno, ¿tú sabes quién se seguindó también? ¿Quién? Valgas Vidor. Sí. Seguindó. Seguindó. Ya nombraron presidente de Cámara, presidente de Senado y portavoz. ¿Y sabes quién va a ser portavoz del Senado? Dígalo. Espérate, espérate. Chuyito, ¿sabes quién va a ser portavoz del Senado? Espérate, déjeme decirlo a mí ahora. Redoble, por favor, Chuyito. A ustedes. Un G doble antes del portavoz. Ah. Sí. En sangre nueva. Gregorio Matías. Ave María. Ahora sí que todo el mundo va a entrar derechito ahí al Capitolio. Y con Tommy de presidente del Senado. Y Johnny en la Cámara. Y Johnny en la Cámara. Dejaron a Rodríguez Aguiló. Lo dejaron. Tijerita para Rodríguez. Ah, pero no, no, no. Ah, ¿y tú sabes otro que se quedó desempleado? ¿Quién? Ángel Mato. El de Carolina. Listo, buena gente. Sí. Bueno, que ahora que se vaya a hacer el programa con el guitarrero. Mire, vamos a cambiar el tema porque esto está. Dice aquí Francis Meléndez. Don Elo. Sí. Voté por usted. Ah, mire, aquí apareció. ¿Qué? ¿Qué? El voto. ¿De quién fue? No, pero que fueron unos cuantos. Francis Meléndez. Don Elo, voté por usted para la presidencia de la gran nación. Ve, ve, te lo estoy diciendo. No se hicieron unos cuantos. Yo conozco uno que puso en esa papeleta presidente Mickey Mouse, vicepresidente Donald Duck. Ay, Dios mío. salió Gregorio Matías, salió este. ¿Tú sabes quién está desempleado ahora? ¿Quién? Bueno, ¿cuál, cuál? ¿Qué otro? Oye, 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 oye. Pero oye, oye. Vamos a limpiar la casa. ¿Sabes quién es eso, verdad? No. ¡Tatito! Que Tatito sí que... Carlos López, Carlos López le ha metido una pela en esas primarias que todavía es la hora. Que yo creo que él ni salió a votar. Pero venga acá. Y por qué, por ejemplo, si Carlos López le da con postularse en el 2028, ¿por qué no nos hojamos a esos chavos de esas elecciones primarias y todo eso ya? Que siga. Sígalo hasta el 28, ¿verdad? Que siga. Sí, sí. Se va a salir de ahí cuando quiera. Ay, Dios mío. Dice aquí, Jorge Rodríguez Rodríguez, Jorge Díaz Rodríguez, don Eleuterio, Junior, Chuito, Pocho Santini, la cubana y la dama del café. Ah, Luisa. Luisa, Luisa, no vino hoy. Y el doctor Chopin. Espero que cuando lean mi saludo ya estemos disfrutando de una patria nueva. Ay, bendito. Espérate, espérate. Candela, 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 le vamos a dar. Ajá. Candela, 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 le vamos a dar. Ay, Yulín, bendito. Patria nueva. Bueno, sí, va a ser patria nueva porque va a ser el estado 51 y va a ser un estado nuevo. ¿En el 51 o en el mejor de los casos y con mucha suerte el 52 después de Washington, D.C.? Lo que sea, olvídate, lo cogemos. ¿Te coge cualquiera de los dos números? Lo cogemos, lo cogemos. Ah. Pero fíjate, tú sabes qué interesante con las votaciones allá. Alaska votó por Trump, pero Hawái votó por Kamala. Ah, porque es un estado más caliente. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tú ves que la bebida es mala, Chuito, no bebas, no bebas. Mira, mira como ya Yulín le está delirando. Yo no entendí lo que es. Un estado más caliente, más... Ese análisis, wow, ese análisis político. El de allá es más frío y lo que quieren es congelar a Trump para ver si salen de él. Que voten a Pavonjoca y a Líaz Olivo y pongan a Junior. Nadie va a entender nada, pero bueno. Dice aquí... Empieza con análisis y termina con los yanquis. No me los menciones, Chuito. ¿Cuál es el vínculo entre... Esa se la dejo a usted. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es el vínculo entre Tata y Edith Charbonián? No, son, son... Sí, porque Tata Charbonián y Edith Charbonián. Pero no hay relación, ¿verdad? No son primos, no son... No son parientes. No son parientes. Digo, para decirlo en palabras más nuestras, no todos los prietos es morcilla. Exacto. Bueno, Yulín, ¿cuántos Abraham's no hay? Exacto, hay un montón. Pues, no necesariamente son familia tuya. No son familia mía todo. Dice Alfredo Marín. No, Alfredito Marín, yo los conozco, sí. ¿Tú lo conoces? De los viejos, de los originales. Salúdeme al Tecato de Logroño, que cumplió 85 años. Alaba lo que vive. 85 años cumplió Logroño. Ay, yo tiene casi la misma edad que Jacobo. Ya mismo alcanza a Jacobo. No, no, no. Ya mismo la gelía. ¿Quién? Logroño. O sea, toda la droga que se ha metido ese hombre. Hombre, no digas. Sí, él quiso hacer un programa para acabar con la droga en Puerto Rico. Entonces, él dijo, yo voy a acabar con la droga en Puerto Rico metiéndome a la toa. Dice también Alfredo, saludo don Elo, Junior. Elo, ¿viste qué linda está? Yo pude haber sido el padre de los gemelos. ¿En serio? Ay, lloro. Hablando de quién se está metiendo droga. Sí, 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 porque yo de verdad no voy ni a comentar. Ni yo tampoco. Gracias. José Rivera dice. Dime. Señores, Puerto Rico necesita verdaderos administradores que sepan llevar un gobierno. No más abogados políticos ni abogados que toda su vida han vivido del fondo electoral. Eso no es administrar un gobierno, pero lamentablemente el pueblo se deja llevar por individuos sobrevalorados que dicen que cantan y amenazan con muerte al que no opine igual que él. El pueblo va a cometer el error más grande de la historia de Puerto Rico y si gana tropa en Estados Unidos será peor. ¿Dónde te empiezas? Puerto Rico, esto pasará a la historia. Don Elo. Don Elo. ¿Acabaste ya? Sí, ya acabé. Ah, está bien. José Rivera. En un momento eso parecía María de Lourdes dando una ponencia. Junior, los Yankees. Oye, María de Lourdes ajasó. Sí. Fue la que más votos sacó. Por encima de Tommy. Pues si cogía sola. Pero, pero. Era ella nada más. Pues. Junior, los Yankees jugaron solos en los play-offs. Detroit, Cleveland fueron un paseíto. Pero cuando jugaron con el equipo genuino, los datos son los datos. Hay aparte a los datos. Junior, y estén pendientes porque próximamente viene deportivamente con Junior. Un podcast que Junior va a hacer próximamente de cosas de deporte. Así le puso ya usted título y todo. Sí, deportivamente con Junior. Ay, mi hija santo. Dice aquí. ¿Sacarías piedras del río? Sí. Mi más sentido pésame. Para mi compueblano y compañero yanquista Junior Abran. Van a seguir con. Vamos a esperar hasta febrero del año que viene. ¿Cuándo un amigo se va? Oiga, me dijeron. Atiende a hacer esto. Esto es una exclusiva. Yo creo que para toda nuestra gente nada más. Esto no lo sabe nadie. ¿Qué es? Es muy probable. Está a punto de caramelo que los yanquis vengan a Puerto Rico en marzo próximo a jugar una serie de dos partidos o tres aquí en el Irán Bízo. Yo no lo sabía nadie. ¿Qué? Ah, tal como lo oye. Ah, por eso fue que yo me encontré a Miguel Romero el otro día. Ajá. Y él me dijo que el Irán Bízo lo hicieron completo, lo que hicieron. Sí, ahí está. Creo que la remodelación costó cerca de 40 millones de dólares. Y es que este año en el béisbol profesional ya regresaron los senadores de San Juan. ¿Sabes quién es el dueño del equipo? ¿Quién? Roberto Alomar. Ah. Ahí está. Mi más sentido pésame para otro más. Bueno, mi compañero yanquista. Parece mentira que Quique Hernández es un boricua que disfruta de las mieles de la estadidad. Se haya atrevido a contribuir a la derrota de una de las instituciones americanas como son los yanquis. Me gusta este tipo, fíjate. Me está cayendo simpático. Oye, pero... Sacaría, me está cayendo simpático. Dice aquí este... Como son los yanquis. Ojalá y gane Juan... Ah, ya. Ojalá y gane Juan Dalmao. Y les quite las propiedades a él y a todas nuestras figuras que viven en Estados Unidos. Y luego se le van en contra. Fue tan doloroso, denigrante. Ese espectáculo que tuve que quitarle las telarañas a una botella... Ah. ¿Y por qué no me invitaste? Una botella verde con un dibujito de barco. ¡Oh! Re llamado. Yo llevaba el coco. ¡Oh! Y auto... Nombrarme... Primocoti y Morcillú. Eso sí. Señores, no beban cuando vean el podcast. No. No lo hagan porque... Y se nos olvidó decirlo. Si está trabajando, puede ver el podcast únicamente si es empleado... De Puerto Rico. ¡Ahora! Si es un empleado federal, jamás. Espere a las cinco y un minuto y entonces puede ver el podcast con el celular. Después que usted ponche. Sí, señor. Ahí dice. The Miracle of the Valley. Dice. Bendición, abuelo. Bendición, tío Junior. Dios me lo bendiga. Saludos a Chubito. Saludos a Pocho. Oye, pero espérate que no le pregunte a Chubito antes que siga. Chubito, ¿cómo...? ¿Cómo salió Huilito en Caguas? ¿Ah? Partiendo. Mira, partiendo, tío. Huilito. Oye, pero que vivió porque él estaba finito en las otras elecciones. Dicen que ganó por un montón. Como usted dice, que vivió. Pero para que tú veas, los políticos que te le dan chino al desempleo y si al otro día se ponen a trabajar por cuatro años, salen. Salen. Claro, sí. Pero no entiendo esto. Saludos a Pocho. Después que nos dice todo esto, dice. Abuelo, como diría mi querido hermano Sergio Peña Clos, que en paz descanse. Oh, sí. No, no, no. Sacu culum non pillare. ¿Quién? ¿Qué significa esto? Es que alguien se fue a tiempo. ¿Pero a quién se refiere a él? Te digo más. Hoy declaro en el nombre de Jesús que Papito Trump gana las elecciones. Y así fue. Y ganó. Ah, no dice más nada. No dice. Muy bien. No dice a quién es que hay que sacan culum non pillare. Ah, sí. Por eso. El que saca. Ángel López. Un belgo. Dice Ángel López. Bendición, Don Elo. Dios me lo bendiga. Y abrazos para Junior Abrams. Abracito. El comunismo se mueve de manera sistemática y extraña en nuestro país. Sí. Ah, para el cara. Sí. Acabo de ver un podcast de deportes de Piculín entrevistando a Jacobo Morales. Ay, Dios mío. Jacobo le gusta el béisbol. Jacobo sabe de béisbol. Le gusta. ¿Y Piculín? De baloncesto. Por eso, pues, entonces, ¿de qué carajo hablaron? ¿Por qué? Eso, pero por Dios. Pero, pues, pero. Mujer. Sí. Dios mío. Bueno, un complemento. Se complementan. Bueno, que los dos deportes usan una bola. Una grande y otra chiquita. Y otra chiquita, pues. Ahora. Yo conocí a Ciutipo, le decían chiclán. ¿A qué? No. No. Mira, vamos a dejarlo ahí. Señora, nos vemos la semana que viene. Aquí, Análisis Neutral. Yo no creo esto. Análisis Neutral. ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!